hola gente como estan estamos aca en este video espero que se escuchen y se vea bien vamos a enseñarles en este caso tengo esta pagina que se llama pay to read en barra bueno así como lo ven aquí escrito y este quiero enseñarles brevemente es una pagina que te ponga por abrir correos y en este caso yo tengo 3 dólares con 30 centavos ok paso por paso lo primero que tiene que hacer es registrarse yo ya tengo una cuenta activa tengo todos estos correos que me dan 0.10 por cada correo y en realidad te dan 0.2 pero yo tengo un truco para que te den los 0.10 ok lo que tienes que hacer es que te den correos de 10 centavos de dólar que tal vez es poco pero si te lo envían masivamente pues puedes recolectar esto que te va a pedir osea lo que te voy a enseñar que te pidan y te metes aquí donde dice ya una vez esta abierta tu cuenta te metes a cash y aquí dice you must earn at less bueno lo que dice aquí básicamente que lo mínimo que necesites son 15 para recoger tu pago ok yo en este caso puedo referir amigos referir amigos o también puedo recolectarlos con los emails puedo hacer ofertas puedo hacer encuestas ese tipo de cosas puntos y todo lo que lo que tienen que hacer aquí es ir viendo los emails les voy a enseñar ya una vez recolectan los 15 le dan a rica spain y este y este aquí me dice que no tengo disponible aún porque te voy a tener 15 y tengo 3.30 3 dólares y 30 centavos ok eso es porque aquí recolectándolos ok tienen que hacer es este creación como les estaba diciendo lo primero se van es antes que todo se van a google esperan un momento ok una vez ya esto cargó se van aquí se van este aquí y ponen page to bid en el y les va a salir el primero que dice sing up and get 3 bonus 3 dollar bonus eso significa que crea una cuenta y obten 3 dólares si se van aquí si se van aquí si se van aquí ok ustedes crean una cuenta es sencillo solo ponen sus datos de correo y todo ese tipo de cosas crean una cuenta ya una vez tengan la cuenta aquí activa les va a llegar un enlace de confirmación a su correo un enlace de confirma aquí y entra en su cuenta automáticamente lo va a dar así ok lo que quiero explicarles también en este video corto que quiero hacer es como pueden hacer que les lleguen cuestas de 10 centavos de dólar todos los días y cada ya sea todos los días de llegado una vez crea su cuenta en el primer momento que la crean en un trade email no les va a llegar el primer día o sea en el momento que la crean no les va a llegar mucho pero un día después como es el a esa hora que lo hicieron yo en este caso esto lo hice en el primer día o lo que dice en el primer día o en el primer día o en el primer día o es que lo tienen que hacer es irse a mi cuenta de mi cuenta o sea en mi adcom irse donde dice cancelar cuenta es como si yo la quisiera cancelar aqui me dicen que bueno que es 100% gratis que no se asocian miembros del sitio y un montón de cosas ok aquí pueden cambiar esto y aquí pueden ponerlo 0.1 cuando ustedes lo quieren cambiar están 2 pero lo ponen en el máximo que es 10 y aquí 10 de la semana que deseas recibir lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo o sea todos los días aquí seleccionan 0.10 y dan save change y le dan guardar ok aquí pueden actualizar sus datos estos son metodonios que actualizan los suyos y listo van a recibir encuestas como estas todos los días y lo que tienen que hacer es muy simple les voy a enseñar aquí como ven tengo 3.30 y los que se ven un poquito más es muy claro es porque ya fueron leídos vamos a ir a este que dice email december este le dan clic ahí ok y se van dice que su opinión es necesaria tomó esta encuesta y recibe 0.60 ok lo que tienen que hacer es tocar donde dice confirm y le dan un clic y esperamos un segundo ok este ya una vez trans si quieren ya no lo encuentran yo no recomiendo mucho porque solo te dan por abrir los enlaces y ver estar unos segundos y lo ubicare y como ven ya tengo 3.40 y este ya ahí vamos ya de 3.30 a 3.40 y son abierto unos cuantos y tengo muchos más y siguen llegando más aún lo que tienen que hacer es seguir abriendo enlaces y van ahí este recolectándolos ok algo que me enseñarles también es que quería referirlos yo creo que creo que sí puedo para referirlos ok podría referirlos dice se acredita el 15% de los que ganan su sonido ehm ustedes pueden usar un punto referidos pero también pueden irse a subwaves y aquí como ven aquí es una forma más rápido de ganar ehm los los digamos centavos osea 1 0.60 aquí te pagan 0.60 ilimitadamente aquí te pagan 0.50 10 veces osea 10 de estas tu multiplicas tu multiplicas ok vamos a hacerlo con mi calculadora aquí rápidamente en este caso tu multiplicas 0.50 por 10 y recolectas 5 osea si hacen 10 impuestas de 0.50 por 10 y recolectas 5 dolares y no es mucho pero ya estas mas cerca de los 15 que necesitas para ahorrar ok ya 15 pues de cambio el tipo de cambio con ustedes 15 por 600 no 590 que esta el cambio eso serían colores y eso sería así que para que lo prueben también esta bastante bueno esto y como ven aquí estas son ilimitadas estas son 10 estas también son ilimitadas estas son una por día y también hay ofertas pueden revisar las ofertas pero lo que yo más les recomiendo que es una forma más rápida no se y simple es abriendo links de abriendo correos básicamente aquí confirma esperan que cargue depende de la velocidad y eso sería todo van abriendo correos van confirmando van abriendo correos confirmando hasta que recolecte unos 15 y eso sería todo aquí dice quieres desbloquear mas encuestas como ven yo las cierro aquí y ya se me acreditó los 10 centavos de dolares ya tengo 3.50 y así hasta llegar a 4, 5, 6 hasta llegar a los 15 y eso sería todo espero que les guste y les mencione suscríbanse den like comenten